Nos estábamos peleando porque Lourdes contó algo, lo del café, y se armó un revuelo. En las redes tiene muchos seguidores. ¿Qué es lo que pasa, Lourdes? Me acaba de contar Renzo. Nada, lo que conté no es ilegal. O sea, para la gente que me critica no es ilegal, porque todavía no se tomó ninguna medida oficial de que se cierren los shopping. No había nadie en el shopping y, gente, estoy así todo el tiempo. O sea, de verdad que tengo todos los cuidados que tengo que tener con un nene de tres años. Entonces, fui, compré mi café, porque yo no desayuno otra cosa que no sea café con leche, nada más. Y si no, dijiste que te daba vergüenza. Me daba vergüenza porque sentía que estaba haciendo algo mal. No había nadie en el shopping. En el único lugar donde había tres personas eran en el lugar donde yo fui a comprar mi café. Igual podemos comprar café, podemos ir a sopar al mercado. Pero se puede, pero viste que la gente se agarra. O sea, en lugar de estar criticando, preocúpense, den sus casas, hagan las cosas que tienen que hacer. O que critiquen a por qué abren los shoppings. ¿Por qué están abiertos los shoppings? Aparte, tenemos al doctor acá con conciencia. Podemos comprar, podemos ir a los lugares. A ver, ¿qué es lo que estamos recomendando? Si no, que lo cierren directamente. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Y creo que es un mensaje clave. Si no tenés que salir de tu casa por algo imprescindible, y esto es a partir de hace dos días, quedate en tu casa. Porque el virus se mueve con las personas. Entonces, si nosotros, a ver, obviamente que lo del café es un ejemplo, pero ¿cuál es la recomendación que te doy a partir de ahora? Comprar 10 kilos. Si todo el mundo quisiera ir a comprar café, el shopping estaría lleno de gente que compra café. Bueno, pero es súper barro. Entonces, pero por eso...